Hola, hoy vas a recibir una información interesante, agradable para tu vida, para que cada vez nos sintamos mejor con nosotros mismos, nosotras mismas, y sintamos que cada vez podemos ser más felices. Y te voy a invitar que para recibir esta información, vas a relajar completamente tu cuerpo, vas a tomar una inhalación profunda, una exhalación profunda, y vas a relajar todo tu cuerpo, si está bien para ti, cierras tus ojos, si no permaneces con tus ojos abiertos en la actividad que estás haciendo, y llevas toda tu atención a vivir en este presente, a ser muy consciente de estos tres minutos de información, de conexión contigo mismo, contigo misma. Algunas veces creemos que tenemos motivos para sufrir o sentirnos mal, pero en realidad no es así. Simplemente mi mente no comprende aún que el universo es inteligencia pura, y nos coloca lecciones difíciles con el objetivo de hacernos mejores personas, de sacar lo mejor de cada uno, para que podamos crecer y desarrollarnos. Cada vez que incorporamos esta información y sentimos que estamos aprendiendo a ser felices, todos esos retos que la vida nos pone alrededor son mucho más sencillos de sobrepasar, reconociendo que estás en el aprendizaje y estás aprendiendo ciertas cosas que la vida te pone a aprender o que tu alma viene a aprender. Y cada vez que resistes menos, que eres más consciente de tu respiración, que le das unos minutos a tu alma de respirar y de vivir en calma, y de lograr oxigenar tu cuerpo a través de tu respiración y tu mente también, oxigenarla, va a ser mucho mejor. Tomas una inhalación profunda, una exhalación profunda, y sientes como incorporas esa información en ti, reconociendo que todo está en ti, no hay nada afuera. Respiras, inhalas y exhalas. Y hoy te invito a escuchar muchas veces esta información que te estamos entregando. Porque en cada palabra hay un acto de sabiduría increíble que te ayuda a sentirte bien, en equilibrio y feliz. Namasté.